Bienvenido como tu salido La parroquia de gente humilde Bienvenido como tu salido Si te ubica en la teoría sostenible Bienvenido como tu salido La parroquia de gente humilde Bienvenido como tu salido Si te ubica en la teoría sostenible Tierra que vive del campo Con sueños de fe y esperanza Sus hijos valientes y amables Te dan un ambiente agradable Eres progreso implacable De lucha, conciencia y esfuerzo incansable Siempre que a casa yo quiera volver a ti Y es a donde recurriré Bienvenido como tu salido La parroquia de gente humilde Bienvenido como tu salido Si te ubica en la teoría sostenible Tierra que vive del campo Con sueños de fe y esperanza Sus hijos valientes y amables Te dan un ambiente agradable Te dan un ambiente agradable Eres progreso implacable De lucha, conciencia y amables De lucha y constancia y esfuerzo incansable Siempre que a casa yo quiera volver Así es a donde recurriré Bienvenido como tu salido Bienvenido como tu salido La parroquia de gente humilde Bienvenido como tu salido Si te ubica en la teoría sostenible Un lugar de tradición La gastronomía es su pasión Los turistas tienen presente Las cabalgatas y su gente Bienvenido como tu salido La parroquia de gente humilde Bienvenido como tu salido Si te ubica en la teoría sostenible Bienvenido como tu salido La parroquia de gente humilde Bienvenido como tu salido Si te ubica en la teoría sostenible